Hola mis amigos de Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una paella valenciana hecha con pollo y cerdo. Así que vamos para allá. Aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para la elaboración de la paella valenciana. Una libra de pechuga de pollo hecha cuadritos. Una libra de carne de cerdo hecha tirita. Medio pimiento rojo. Una cebolla troceada. Pimientos morrones para la decoración. Una caja de caldo de pollo. Una taza y media de arroz valencia. Una taza de vino blanco. Un cuarto taza de aceite extravígico. Pimienta a gusto. Vijol una cucharadita. Y la sal le voy a añadir a las dos carnes media cucharadita. Y una cucharadita al arroz. Así que vamos para la elaboración de esta rica paella valenciana. Esta es la olla para hacer las paellas. A mí me la trajeron de Madrid, pero las pueden encontrar. Encendemos la candela. Y cuando ya esté un poco caliente la olla, pues le agregamos el aceite. Lo primero que vamos a hacer es sofreír el pollo. Sofriendo el pollo, le añadimos la pimienta. A gusto. Y la sal. A gusto. Y la sal. lo tapamos un ratito cuando ya esté sufrido el pollo la parte un poquito así y le agregan la carne de cerdo le añado pimienta a gusto y la sal bajo a medio la intensidad del calor y lo tapo un ratito cuando ya esté sufrido la carne le añaden la cebolla y mueven las carnes con la cebolla la unimos y vamos a taparla otro ratito ahora lo destapamos y vemos que ya está todo sofrito las carnes están doradas y en este momento entonces le vamos a añadir el caldo de pollo el caldo de pollo traten de comprarlo que no tenga sal esto es una paellera que puede hacerse una taza y media de arroz pero hay paelleras más grandes le añadimos el colorante acuérdense que una cucharada este es el vino blanco y la sal para el arroz ya cuando empiece a a tener la ebullición el caldo que tenemos aquí preparado como ahora en este momento que ya empezó le agregamos el arroz en forma de cruz y en el centro le vamos a poner el pimiento y lo tapamos vamos a dejarlo así 10 minutos la carne aproximadamente estuvieron las ollas sofritas y blanditas aproximadamente media hora entonces vamos a esperar un ratito 10 minutos para venir a bajarle un poquito la intensidad del calor a media 10 minutos más y ya está ya han transcurrido los 10 minutos y ya vemos aquí como va quedando nuestra paella bajamos a medium la movemos para que no se pegue volvemos a mover la paella para que no se nos pegue acuérdense el arroz se pone en forma de cruz y el solo se va esparciendo vamos a destaparla a moverla un poquito y a probarla vamos a ver a ver si ya está riquísimo estamos y aquí tenemos la paella la paella valenciana lista para poner en la mesa les va a encantar es una delicia mis amigos llegamos al final de esta exquisita receta de paella valenciana hecha con pollo y cerdo esperando que a todos les haya gustado muchas gracias a todos los suscriptores que estoy teniendo día a día y las personas que pasan y ven mis videos por favor suscríbanse así saben como yo cocino y poco a poco haremos una gran familia también quisiera que me den comentarios si quieren alguna receta de algo que si ustedes quieren añadirle a otras que hacen en su casa y bueno porque activen la campanita de notificación para que vean todos mis videos que yo les hago con mucho amor entonces hasta luego chao chau chau chau